bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo este día vamos a estar realizando una decoración en tercera dimensión así que antes voy a estar realizando lo que es la base voy a utilizar este acrílico que contiene decoración en tornasol pero antes voy a estarlo mezclando muy bien para poder tomar lo que es mi perla de acrílico y poder realizar mi base una vez lo he mezclado muy bien ahora sí con mi pincel de aplicación voy a tomar una pequeña cantidad y voy a comenzar a distribuirla sobre la superficie de mi tip necesito que toda la superficie me quede saturada de lo que es el acrílico con decoración así que voy a comenzar a irlo ubicando con la punta de mi pincel tratando de que no vaya a quedar ninguna área donde haga falta producto como pueden ver este acrílico contiene cola de sirena crispy y algunos glitter bastante finitos todos en una tonalidad tornasol la verdad es que está bastante lindo una vez haya cubierto toda la superficie voy a estarlo encapsulando así que voy a utilizar acrílico cristal y voy a estar realizando un encapsulado bastante ligero ya que no quiero que la superficie de mi tip quede demasiado gruesa una vez he realizado lo que es el encapsulado voy a proceder a limar la superficie para poder estar segura que ha quedado completamente uniforme ahora que ya lo hemos limado vamos a limpiar la superficie con una gasita con alcohol o con algún sanitizante para comenzar a realizar nuestro diseño voy a estar utilizando este cover pitch para realizar lo que es el cuerpo de esta mamá klaus así que voy a realizar un rectángulo para lo que va a ser el cuello y con este acrílico en color rojo voy a comenzar a formar lo que va a ser su vestido así que justo abajo de lo que hemos formado como el cuello vamos a realizar un triángulo invertido con este vamos a formar la parte de arriba de nuestro vestido y con la punta del pincel nada más vamos a ir delineando y dándole forma a lo que es esta parte una vez listo nuestro triángulo ahora con el pincel de aplicación voy a tomar una perla grande siempre del acrílico en color rojo y la voy a estar colocando justo abajo de nuestro triángulo voy a colocar la perla y no la voy a estar presionando ni manipulando demasiado nada más con el pincel voy a irla acomodando y extendiendo y una vez la tengo lista ahora con el pincel de tercera dimensión voy a estar dando presión en uno de los laterales como si estuviese formando un pétalo de esta manera voy a darle un poco más de textura o de movimiento a lo que es el vestido para que éste no se vea totalmente plano una vez tenemos finalizada ya esta parte del vestido vamos a estar utilizando un acrílico en color verde con este vamos a realizar lo que va a ser un delantar así que vamos a colocar una perla mediana justo en el centro de la parte baja del vestido y con el pincel vamos a comenzar a distribuirla formando como si fuese una u vamos a dar presión y con la ayuda de un puntero vamos a estar realizando unos orificios en lo que es todo el contorno de este delantar para poder darle un poco de textura a lo que es el diseño ahora siempre con el acrílico en color rojo vamos a estar formando lo que son las manguitas del vestido así que vamos a colocar una perla y vamos a estarla difuminando en la área donde se une con el triángulo para que no vaya a quedar esa parte marcada y con el pincel nada más con la punta vamos a dar presión así como lo realizamos en la parte de abajo del vestido para que esta área tenga textura y no se vea completamente lisa vamos a realizar el mismo procedimiento en el siguiente extremo para poder realizar la otra manguita del vestido ahora que tenemos lista ya esta parte con un acrílico en color blanco vamos a formar lo que va a ser el cuello del vestido así que vamos a estar colocando dos perlas pequeñas en cada uno de los extremos y nada más con la punta del pincel las vamos a ir acomodando sin estar presionando estas perlas siempre con el acrílico en color peach vamos a formar lo que van a ser sus brazos así que vamos a colocar una perla mediana y está con la punta del pincel vamos a comenzar a irla alargando para ir formando lo que van a ser sus brazos estos los vamos a colocar como si los tuviese apoyados sobre lo que es su delantar así que con el pincel vamos a ir extendiendo el acrílico formando una especie de rectángulo y así vamos a irle dando forma a lo que van a ser sus brazos siempre con este mismo tono peach ahora vamos a tomar una perla grande y con esta vamos a comenzar a formar lo que va a ser su cabeza así que yo voy a estar colocando dos perlas porque necesito que la cabecita quede con un poco de volumen y no me quede completamente plana voy a estar dándole forma con lo que es la punta del pincel para que quede un poco ovalada una vez tenemos lista ya lo que es la cabeza vamos a estar formando lo que es el rostro así que vamos a utilizar gel semi permanente en color blanco y con la ayuda de un pincel liner vamos a estar formando lo que van a ser sus ojos como pueden ver acá estoy dando un poco de color a lo que van a ser sus mejillas nada más con el acrílico en color rojo y con un poquito de humedad en el pincel voy difuminando en esta área para darle un poco de color como les comentaba ahora con un pincel liner vamos a realizar dos círculos justo en el centro de lo que es la cabeza para poder formar lo que son sus ojos posteriormente vamos a realizar otro círculo y este lo vamos a realizar con gel en color azul antes de aplicar lo que es el gel en color azul yo ya he llevado a lámpara el primer círculo que realicé y ahora que tengo listos estos voy a llevarlos a lámparas y los voy a estar curando durante un minuto ahora con gel en color negro voy a estar realizando lo que van a ser las pestañas pero también voy a agregarle un poco de luz a lo que son sus ojos y esto lo voy a realizar siempre con gel en color blanco ahora que ya tenemos lista la mayor parte del rostro vamos a realizar su cabello así que con acrílico en color blanco voy a colocar una perla mediana y voy a comenzar a alargarla con la punta de mi pincel como si estuviésemos realizando una gota y con la punta vamos a dar textura a la superficie así vamos a ir formando lo que es el cabello nada más con la punta vamos a ir realizando algunas líneas vamos a tomar otra perla y esta la vamos a colocar en el siguiente extremo y vamos a realizar el mismo procedimiento alargamos y con la punta del pincel comenzamos a dar textura formando líneas para así ir simulando lo que es el cabello ahora con acrílico en color rojo vamos a colocar una perla pequeña justo en la parte de arriba para formar lo que va a ser la liga o el listón que va a estar amarrando el moñito de lo que es el cabello de esta mamá claus así que una vez tenemos lista este listón vamos a colocar otra perla de acrílico en color blanco y con esta vamos a formar ya lo que es un moñito ahora con acrílico en color peach o lo que es nuestro cover vamos a realizar lo que son las orejitas así que voy a colocar una perla pequeña en uno de los extremos y la voy a ir acomodando de manera que se vea que está unida al rostro y no hagan cortes o no sobresalga demasiado hay que tener en cuenta que ambas orejas tienen que estar al mismo nivel y que se vean del mismo tamaño ahora con un pincel liner y pintura acrílica en color negro vamos a realizar lo que es su boquita y con una perla pequeña siempre del color peach vamos a formar lo que es su naricita ya está finalizado lo que es el diseño nada más vamos a estar agregando unos balines en las orejitas para simular lo que son unos pendientes y voy a estar aplicando lo que es el brillo de finalizado en lo que es nada más la base y lo voy a estar llevando a lámpara para curarlo durante un minuto de esta manera finalizo lo que es el diseño de este día espero que este vídeo sea de gran ayuda y que también sea de su agrado los invito a que me dejen en los comentarios que les ha parecido si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden hacérmela llegar muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y será hasta la próxima